Yo soy puro pecho, weón. ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, párete, niño rata! ¡Diablo! ¡Tu maldita madre! ¡La tuya que se me abre, hijo de perra! ¡Ni un brillo, pelado! ¡Ey, Valencia! ¡Sácalo del clan al malpareosito ese! ¡A tu maldita madre la van a sacar, pero del estudio de porno, mamagüevo! ¡No, marina! ¡Ay, no, marina!